El día se acerca, gracias a su viaje, más allá del sol irás Un tiempo muy corto queda para irnos, su hogar espera ya Y gracias al Cristo, mi infinito amor que le acusó por ti Un día podrás en la parada celestial con todo desfilar A nuestro rey, ganas hoy la historia de su santidad Y en la parada celestial con todo desfilar A nuestro rey, ganas hoy la historia de su santidad Te quiero decir que Cristo puede hoy a tu alma dar la redención Él libre tu vida, te aseguro para ir al cielo a morar Un cantico nuevo cantaremos todos en adoración al rey Y un día podrás en la parada celestial con todo desfilar A nuestro rey, ganas hoy la historia de su santidad Y en la parada celestial con todo desfilar Y en la parada celestial con todo desfilar A nuestro rey, ganas hoy la historia de su santidad Y en la parada celestial con todo desfilar A nuestro rey, ganas hoy la historia de su santidad